Tal día como hoy de 1886, un 11 de marzo, fallecía en la felguera Don Pedro Duro. Como es bien sabido, fue un gigante de la empresa en España, fue la Duro-Felguera la gran siderurgia española, con otra escala, pero comparable a Krupp, a Thyssen. Bien, estamos hablando de la segunda mitad del XIX, es el momento del carbón, del acero, del acero. Y después ya de fallecer, es una empresa que salió a bolsa en 1905, después de fallecer su fundador. Hoy día es la empresa más antigua en bolsa en España, es una leyenda. Con el tiempo, pues el acero entró en crisis, el acero español, el carbón también, porque también era el mayor productor de carbón de Asturias, la Duro-Felguera. Quedaron los talleres, se reconvirtieron, la parte, digamos, adjetiva, se reconvirtió en la parte sustantiva, nosotros se vendió al Estado, y esos talleres hicieron una ingeniería muy buena, que también tuvo sus crisis, y ahora está en una crisis cuasi terminal, y la rescata el Estado. Bueno, pues a ver, a ver qué ocurre. Lo digo eso, en el día de, que se recuerda, que no se recuerda, el fallecimiento de don Pedro Duro, porque lo que cuenta al final, no sé, esta empresa u otro, es el espíritu empresarial, el gigante empresarial que era este señor, riojano, de campesinos pobres, que envió a Madrid, y se convirtió eso en un magnate, y se convirtió más en una empresa con un fuerte, fuerte sentido social. En la época de Bismarck, también, es la época donde nace la seguridad social, que la funda la derecha, en el caso de Alemania, Bismarck la estrella derecha, en el caso de Duro, diríamos la derecha empresarial, la derecha liberal, o los empresarios liberales, ¿no?, con un montón de ventajas para los obreros y obreras, especificado estaba de vacaciones, de sanidad, de vivienda, de todo. Eso es lo que habría que recordar, la figura del gigante, las empresas nacen, se desarrollan y mueren. La figura de un gran empresario es eterna, ¿no? Yo creo que don Pedro se merece un homenaje, por lo menos en el corazón de lo que sabemos de él, y lo recordamos en esta fecha, que somos cuatro, a ver si este vídeo vale para que sean cuarenta. Pero, y pensar que, bueno, al margen de ahí, insisto, que Duro Felguera se salve ahora, parece ser que la salvan ahora, si la salvan y se hacen bien las cosas, pues tendrá otros cincuenta o cien años de vida por delante. Si no, pues tampoco pasa nada, tampoco pasa nada. Pasa para que se quede en la calle, pasa para que no cobra las deudas, etcétera, claro que pasa, ¿no? Pero también pasa para que sus impuestos van a ayudar a esta empresa, en fin, es muy compleja la cuestión económica, ¿no? Lo que cuenta, insisto, es el espíritu de aquel gran hombre, que debería enseñarse en las escuelas, debería salir en televisión, en esta televisión que pagamos todos para hacer propaganda, del gobierno regional, etcétera, debería salir y sin, contando la verdad, ¿no? Contando bobadas románticas o bobadas progres, contando la verdad para hacer pedagogía. Estas son las figuras, estas son las figuras que se hay que proponer a los críos y a los no tan críos y a los universitarios. Estas son las figuras ejemplares. En Asturias tuvimos la suerte de tener una de esas figuras. Y ahora queda recordarla y fomentar, y fomentar, que surja más como él.